Ah, no, eso sí, te lo juro que hace como 20 días estoy, mejor dicho, en vuelo para mi país para conseguirme allá allá. Conseguirme el novio. No, en serio, que hace mucha falta porque ya llevo un mes conviviendo con solo niñas. Y hemos estado en paisajes tigninos, estamos en Cancún, en el ambiente perfecto, un cuarto hermoso. mejor dicho, yo solamente digo aquí falta un masculino que es presencial y miro al lado y está mi compañera y yo no, pero por qué si todo está perfecto